Te dejo una rutina para que tengas el mejor abdomen de tu vida. El abdomen no lo vamos a trabajar los laterales con peso porque ensanchamos esta parte y no se ve bien. Así que vamos a trabajar de esta forma. Con un peso adecuado, vamos a llevarlo a la nuca, extendemos y hacemos completo. De inicio a fin. Vamos a hacer levantamientos de piernas así enfrente. Si no lo puedes lograr a la primera, puedes hacer los levantamientos con encogimiento. Y si ya tienes mucho nivel, vamos a poner una pesa en los pies y a levantar. Ahora vamos a hacer un crunch con piernas elevadas. Vamos a poner los brazos a los lados, no atrás de la nuca para no apretar. Y solo levantamientos cortos. Vamos a hacer los más que podamos para la parte superior. Y vamos a terminar con plancha. Podemos hacer la básica, intermedia o avanzada. Con esta rutina podemos tener un abdomen increíble, estético y lo puedes hacer hasta tres veces por semana. Este es el error más común al hacer pecho en pres. El error más común es al bajar que los codos estén muy alineados, que estén a 90 grados. Aquí, donde vas a estar haciendo la presión, es en los hombros. ¿Qué tenemos que hacer? Bajarlos. Justamente aquí al pecho, es donde tenemos que hacer la presión. Y vamos a direccionar todo el peso hacia el pecho. If you eat less and move more, you'll lose weight. If you eat less, move more, and eat plenty of protein, you'll lose body fat. If you eat less, move more, eat plenty of protein, and strength train, you'll lose body fat and build muscle. que sea fuerza so. A